7 Lugares Esenciales Donde Tu Dinero Necesita Ir ¿Te has preguntado alguna vez si estás colocando tu dinero en los lugares correctos? Hace un tiempo, conocí a una persona que, al redirigir sus finanzas a ciertos lugares estratégicos, vio cómo su patrimonio crecía exponencialmente. Hoy, te voy a revelar los 7 lugares esenciales donde tu dinero necesita ir para asegurar tu prosperidad y estabilidad financiera. ¿Te has preguntado alguna vez por qué personas con ingresos aparentemente sólidos de 50,000, 60,000 o incluso 70,000 anuales siguen luchando financieramente? Bueno, la respuesta puede sorprenderte. Según estudios recientes, el 40% de las personas no pueden afrontar un gasto de emergencia de poco más de 400. Alarmante, ¿verdad? Pues bien, la razón principal no es necesariamente la economía o los impuestos, sino la falta de educación financiera. En este video, vamos a sumergirnos en 7 lugares estratégicos donde puedes colocar tu dinero después de recibir tu salario. Número 1. Fondo de Retiro. Para empezar, es crucial entender que el primer lugar donde debes poner tu dinero es, irónicamente, antes de que llegue a tus manos. Suena confuso, permíteme explicarlo. Nos referimos a tu fondo de retiro como un plan ofrecido por tu empleador. ¿Por qué es esto tan importante? Pues como dice el dicho, lo único peor que morir es quedarse sin dinero antes de morir. Por lo tanto, te recomiendo encarecidamente que apartes entre el 5% y el 15% de tu salario para este propósito. ¿Cómo hacerlo? Es sencillo. Configura una deducción automática con tu Departamento de Recursos Humanos. De esta manera, el dinero irá directamente a tu fondo de retiro antes de que llegue a tu cuenta bancaria. Por ejemplo, si ganas $5,000 al mes, podrías comenzar apartando el 5%, es decir, $250. Con el tiempo, a medida que te acostumbres, podrías aumentar gradualmente este porcentaje. Sin embargo, es importante recordar que toda inversión conlleva riesgos, por lo que siempre es recomendable consultar con un asesor financiero. Número 2. Cuenta de Cheques. A continuación, llegamos a tu cuenta de cheques, que funcionará como el centro neurálgico de todas tus operaciones financieras. No obstante, es fundamental entender que esta no debe ser tu única cuenta bancaria. De hecho, tener una sola cuenta es un error común que comete el 90% de la población. Entonces, ¿qué debes hacer? Te sugiero abrir múltiples cuentas para diferentes propósitos. Por ejemplo, podrías tener una cuenta principal para gastos diarios, otra para ahorros a corto plazo y una tercera para gastos inesperados. ¿Cómo organizarlas? Usa una hoja de cálculo o una aplicación de presupuesto para asignar porcentajes específicos de tu ingreso a cada cuenta. Pongamos un caso práctico. Si tu salario mensual es de $4,000, podrías destinar el 60% $2,400 a tu cuenta principal, el 30% $1,200 a ahorros y el 10%, $400, a imprevistos. Configura transferencias automáticas en tu banca en línea para que este proceso sea automático cada mes. Número 3. Necesidades básicas. Una vez que has asegurado tu futuro y organizado tus cuentas, es momento de ocuparte de tus necesidades básicas. Pero, ¿qué consideramos como básico? Estamos hablando de los gastos indispensables para mantenerte con vida y fuera de las calles, comida, vivienda, transporte, atención médica y servicios públicos. En este punto, es crucial que aprendas a diferenciar entre necesidades y deseos. ¿Cómo hacerlo? Te propongo un ejercicio práctico. Toma una hoja de papel y divide tus gastos mensuales en dos columnas, necesidades y deseos. Sé brutalmente honesto contigo mismo. ¿Es realmente necesaria esa suscripción de streaming y ese gimnasio de lujo? Por ejemplo, si tu presupuesto mensual es de $3,000, podrías asignar $1,000 para alquiler, $500 para alimentos, $200 para transporte, $300 para atención médica y $200 para servicios públicos. Esto suma $2,200, dejándote $800 para otras categorías. Recuerda, nunca escatimes en atención médica. Es preferible ajustar en otras áreas antes que comprometer tu salud. A continuación, llegamos a un componente crucial de tus finanzas personales, el fondo de emergencia. ¿Por qué es tan importante? Bueno, imagina que tu coche se avería y necesitas $500 para repararlo urgentemente. Sin un fondo de emergencia, podrías verte obligado a recurrir a préstamos de alto interés o a tarjetas de crédito, empeorando tu situación financiera. Entonces, ¿cómo crear este fondo? Comienza pequeño, pero sé constante. Por ejemplo, podrías empezar apartando $20 de cada cheque de pago. Si te pagan quincenalmente, esto sumaría $520 al año. Parece poco, ¿verdad? Pero es un comienzo. A medida que te acostumbres, aumenta gradualmente la cantidad. Ahora bien, ¿dónde guardar este dinero? Lo ideal es una cuenta de ahorro separada, fácilmente accesible, pero no vinculada a tu tarjeta de débito. Esto evita la tentación de gastar el dinero en compras impulsivas. Configura una transferencia automática cada vez que recibas tu salario. Por ejemplo, si ganas $3,000 al mes, podrías comenzar transfiriendo automáticamente el 2%, es decir, $60 a tu fondo de emergencia. Número 5. Pagar deuda. Llegados a este punto, es hora de abordar ese elefante en la habitación, las deudas. ¿Tienes préstamos estudiantiles o deudas de tarjetas de crédito? No te preocupes, hay estrategias efectivas para manejarlas. Centrémonos en dos métodos populares, la bola de nieve y la avalancha de deudas. El método de la bola de nieve consiste en pagar primero la deuda más pequeña, independientemente de su tasa de interés. ¿Por qué? Porque las victorias rápidas te motivan a seguir. Por otro lado, el método de la avalancha se enfoca en pagar primero la deuda con la tasa de interés más alta, lo que puede ahorrarte dinero a largo plazo. Veamos un ejemplo práctico. Con el método de la avalancha, irías por la tarjeta A también, ya que tiene la tasa más alta. En ambos casos, asegúrate de hacer los pagos mínimos en todas las deudas para evitar penalizaciones. Para implementar esto, crea una hoja de cálculo con tus deudas, tasas de interés y pagos mínimos. Luego, determina cuánto extra puedes pagar cada mes y aplícalo a la deuda objetivo según el método que elijas. Número 6. Ahorrar para nómina. Ahora bien, ¿qué pasaría si perdieras tu trabajo mañana? ¿Cuánto tiempo podrías mantenerte con tus ahorros actuales? Esta es la razón por la que necesitas ahorrar para la nómina. El objetivo es tener suficiente dinero guardado para cubrir de cuatro a ocho meses de tus gastos. ¿Cómo comenzar? Calcula tus gastos mensuales totales. Incluye todo, desde el alquiler hasta tu suscripción de Netflix. Ahora bien, ¿qué pasaría si perdieras tu trabajo mañana? ¿Cuánto tiempo podrías mantenerte con tus ahorros actuales? Esta es la razón por la que necesitas ahorrar para la nómina. El objetivo es tener suficiente dinero guardado para cubrir de cuatro a ocho meses de tus gastos. ¿Cómo comenzar? Calcula tus gastos mensuales totales. Incluye todo, desde el alquiler hasta tu suscripción de Netflix. Multiplica esa cantidad por el número de meses que quieres cubrir. Por ejemplo, si tus gastos mensuales son de $2,500 y quieres un colchón de seis meses, tu objetivo sería $15,000. ¿Dónde guardar este dinero? Una cuenta de ahorros en línea de alto rendimiento o una cuenta del mercado monetario son excelentes opciones. Ofrecen mejor rendimiento que las cuentas de ahorro tradicionales, pero siguen siendo líquidas. Para acumular este fondo, establece una transferencia automática mensual. Si tu objetivo es ahorrar $15,000 en dos años, necesitarías apartar unos $625,000 al mes. Parece mucho, ¿verdad? Pero recuerda, este es tu seguro contra el desempleo. Número 7. Inversión. Finalmente, llegamos al último escalón de nuestra pirámide financiera, la inversión. Este es el paso que puede transformar realmente tu situación financiera a largo plazo. ¿Por qué? Porque aquí es donde tu dinero comienza a trabajar para ti en lugar de que tú trabajes por tu dinero. Ahora bien, ¿cómo empezar a invertir? En primer lugar, es crucial que hayas cubierto los pasos anteriores, especialmente si tienes deudas de alto interés. Finalmente, llegamos al último escalón de nuestra pirámide financiera, la inversión. Este es el paso que puede transformar realmente tu situación financiera a largo plazo. Ahora bien, ¿cómo empezar a invertir? En primer lugar, es crucial que hayas cubierto los pasos anteriores, especialmente si tienes deudas de alto interés. Una vez hecho esto, puedes considerar diversas opciones de inversión, acciones, bonos, bienes raíces e incluso criptomonedas para los más arriesgados. Veamos un ejemplo práctico. Supongamos que decides invertir $200 al mes en un fondo indexado. Históricamente, este índice ha rendido un promedio del 10% anual. Aunque los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros, si mantienes esta inversión durante 30 años, podrías terminar con más de $400,000, asumiendo ese rendimiento promedio. ¿Cómo implementar esto? Comienza abriendo una cuenta de corretaje en línea. Muchas plataformas populares como Vanguard, Fidelity o Charles Schwab ofrecen fondos indexados con bajas comisiones. Configura una inversión automática mensual. De esta manera, invertirás de forma consistente sin tener que pensarlo cada mes. Estos siete pasos forman un plan integral para gestionar tus finanzas personales, desde asegurar tu futuro con un fondo de retiro hasta hacer crecer tu riqueza a través de inversiones. Cada paso es crucial en tu viaje hacia la estabilidad financiera. Ahora bien, ¿por qué algunas personas que ganan $80,000 al año siguen siendo pobres? La respuesta es simple, no siguen estos pasos. No se pagan a sí mismos primero, no diferencian entre necesidades y deseos, y no hacen que su dinero trabaje para ellos. Recuerda, la clave está en la consistencia y la automatización. Configura transferencias automáticas, usa aplicaciones de presupuesto y revisa regularmente tu progreso. Y si tus ingresos actuales no son suficientes, considera buscar formas de aumentar tus ingresos, ya sea negociando un aumento, cambiando de trabajo o iniciando un negocio paralelo. En última instancia, la libertad financiera no se trata sólo de cuánto ganas, sino de cómo manejas lo que ganas.